Petro pide investigar a exfiscal por plan para destruir su imagen. El presidente Gustavo Petro ha pedido este martes a la justicia del país que investigue al exfiscal Néstor Humberto Martínez después de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, revelase hace unos días un supuesto plan para destruir la imagen del mandatario. Tras estas revelaciones, Petro ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz G que le reconozca como víctima directa en el marco de los aportes relacionados con delitos del conflicto armado y ha pedido iniciar actuaciones penales correspondientes. Tal y como indicó Jiménez, el supuesto plan fue ejecutado por el fiscal y el expresidente del Tribunal Supremo José Leonidas Bustos con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la fiscalía, la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. En este sentido, el exfiscal quiso distanciarse de las declaraciones de que fuera jefe paramilitar indicando al periódico El Tiempo que ese criminal es un farsante. Si alguien tuvo garantías en mi periodo fue Gustavo Petro. Eso lo sabe inclusive él, ha agregado. Gracias por ver el video.